¡Jujujuy! Ahora es un artista de de veras Siempre nos mandan a los cargadores O a los que le mueven a los cables Pero hoy no, hoy si tenemos un artista de verdad Que nos acompaña, en serio Estoy muy feliz ¿En serio? Y vienes de artista tan impresionante ¿Qué te puedo decir, mi vida? Una estrella que desde chiquitito Yo lo vine así de chiquito Yo lo veía en la televisión ¿En la televisión? En la televisión, ahí lo veía Y bueno, fue forjando su carrera Es un icono en la música mexicana En la música vernácula Yo soy Berta y tú me sigues ¡Cállate estúpida! Él es con nosotros, nada más y nada menos que ¡Pedro! ¡Pedro Fernández! ¡No soy estúpida, cómo no! Oye, qué impresión Pedro, bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte en nuestro programa ¡Hola Pedro! ¿Cómo estás? Platícanos Qué lindo estar aquí con todos ustedes Gracias, gracias por estas lindas palabras Por su recibimiento Contento porque tenemos oportunidad de vernos Aunque sea a través de la tecnología Feliz por el lanzamiento del más reciente tema De cómo será la mujer De cómo lo está respondiendo el público Y bueno, tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad Con mucho entusiasmo Con muchas ganas de seguir adelante De seguir proponiendo música Que esa es nuestra pasión ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, pues vamos a arrancar todo esto Sé que tú siempre te haces las mismas preguntas ¿Cómo es tú? ¿Cómo ha sido tu carrera desde chiquito? Y todo esto Eso ya, mira Eso ya lo sabemos Sí, ya lo sabemos A mí lo que me da gusto Es que estés trabajando Que sigas haciendo música A pesar de toda esta pandemia De lo que estamos viviendo Y la verdad Me da mucho gusto Escuchar tus temas Siempre han sido muy movidos También hay temas románticos Y todo Pero este que acabas de sacar Yo te aseguro que yo no fui Ay, qué bárbaro Qué bárbaro Me encantó Me encantó este tema Pero bueno Vamos a hablar un poquitito De tus inicios Y después nos vamos a ir con tú Con este tema que estás presentando Ay, cómo eres Sí, estúpida Cómo no, mira Es que, mira, mira Hablar de la carrera de Pedro De tu carrera Es impresionante Es un ícono Mira, Pedro No porque estés aquí Pero eres un ícono De la cultura popular mexicana Claro O sea ¿En cuántas casitas no llegaron tus movies? ¿En cuántas casitas no llegaron? Pues todas estas cosas que has hecho Del yo no fui Todo eso Y ahora ¿Sabes qué es lo más bonito? Claro Que sigue trabajando Y sigue haciendo cosas bonitas En este momento tan difícil De la pandemia Hacer música es bien complicado ¿No, mi pie? Sí, la verdad que sí es complicado Pero al final Creo que todos debemos de hacer Todo lo posible Por continuar Produciendo Y haciendo lo que nos gusta hacer En mi caso Pues música Que es Es y seguirá siendo Y ha sido siempre mi vida ¿No? La música Desde los siete años Hoy a distancia De cuarenta y dos años De haber arrancado mi carrera Estoy muy feliz Por todo lo que ha pasado Por todo lo que he vivido Por todos los reconocimientos Los premios Que sin duda alguna son Premios que otorga el público A través de tanto cariño De reconocimiento Y de seguirnos Por tantos años La verdad es que Yo creo que en resumen Estos cuarenta y dos años Lo que más puedo Pues hacer Sobresalir Es el cariño Que el público me tiene Que el público me manifiesta En cada momento En que hay oportunidad Y hoy ante la pandemia Pues obviamente Tratamos de estar Lo más cercano posible A nuestras hermosas fans A nuestros amigos A nuestros compadres Con los medios de comunicación Y que mejor que también Produciendo canciones nuevas Porque la verdad es que Hay momentos En los que no pudimos O hubo momentos En los que no pudimos Ni siquiera asomar la nariz En la puerta Y cuando tuvimos oportunidad Pues inmediatamente Corrimos al estudio De grabación Para seguir grabando Lo que nosotros teníamos En mente Desde principios de año Y que por obvias razones No pudimos terminar Pero bueno Las cosas pasan por algo Y hoy por hoy No hay más que ver Hacia adelante Seguir insistiendo Seguir proponiendo Y en la medida En lo posible Bueno pues darle Darle curso A los proyectos Que por el momento Se vieron interrumpidos Pero bueno Estamos contentos Estoy feliz Y muy contento El día de hoy Porque es un día especial El día de acción De gracias Es un día En el que más Que un día de celebración Evidentemente Lo que tenemos que hacer Es eso Darle gracias a Dios Porque estamos bien Y porque tenemos Una salud Y seguimos Haciendo lo que tanto nos da Claro, claro, claro Qué bonito Es momento de agradecer De agradecer De dar las gracias a Dios Por lo bueno Lo malo Lo platicaba con esta babosa Lo bueno Pues lo agradecemos Lo malo Pues son experiencias Que nos ayudan a vivir Que nos ayudan a vivir Y a seguir A seguir aprendiendo En fin Mira yo te quiero preguntar De Chavito De cuando iniciaste Con esto de la música Yo sé que Hubo un problemilla Ahí en tu casa Y tú lo que abrazabas Era la guitarra O sea tú estabas llorando Por una guitarra De eso jamás Se me va a olvidar Platícame un poquito Eso ¿Cómo es esa parte De la historia De tu vida A lo que viene siendo Ahora? Bueno La verdad es que Nací en una familia En la que Entre muchas cosas Que pudimos tener Y las que no tuvimos Pues fue Esa posición Medianamente Buena Económicamente hablando Y relacionado con eso Bueno Es vivir Sin tantas Posibilidades Y Y el batallar ¿No? Para rentar Un cuarto Ya no digas una casa Un cuarto Donde vivir Fue complicado Fue un momento difícil ¿No? Cuando se tiene hambre Y cuando se tienen Necesidades Básicas Ya no No hablemos de cosas Este Más allá de eso ¿No? Cuando se tienen Y no se No se pueden tener Mejor dicho Pues se sufren Ese tipo de acontecimientos Como en su momento Fue un embargo Por exceso de pago De renta ¿Verdad? Eso nos pasa Seguidos a nosotras No te preocupes A mí me embargan Así nos compran El teléfono luego Porque pagamos de más Y entonces Se enojan Lo cortan Y este Pues eso fue lo que ocurrió Y durante el embargo Lo único que hice fue Agarrar una guitarra Y aferrarme a la guitarra Para que no se la llevaran Finalmente se llevaron Otras cosas Bueno, casi todo Era muy poco Pero se la llevaron Para nosotros era mucho Este Y yo creo que más allá De lo material Creo que el vivir Una cosa así Siempre te marca Y a mí lo primero Que me dejó Como experiencia Ese momento Fue que Quería trabajar Y quería producir Y quería hacer algo En la vida Y quería ser un buen hombre Y quería ser No sé En ese momento No pensaba en cantar Porque no Realmente estaba yo Muy pequeño Pero Pero si hay Esa Leve luz En la mente Y dentro de la inocencia De querer superarte Y de no vivir Nunca más Una situación como esa Que indudablemente Te marca Pero te ayuda También Siento que también Te ayuda a superarte Y te ayuda A entender Que la vida Obviamente no es fácil En ese sentido Y que habrá que buscar La manera de que las cosas Sean un poco menos complicadas Ay que difícil Pero así es lo que decía Esas son las experiencias De la vida Que te marcan Y que te hacen Ser una mejor persona Y lo podemos ver reflejado En tu carrera En tu vida En todo mi vida En todo Porque me encantas Ese movimiento de cadera Me mata mi vida Me mata Me mata Yo no fui Me mata Me mata En fin Después de todo esto Llega el boom La mochila azul Un tema que Todo México Todo el mundo Conoce El cual te abrió Las puertas Para todo Para todo Para todo Y la verdad ¿Quién no la cantó Nosotras? Somos flanes Somos de la mochila azul Y todo De la música Y llegas Al cine ¿Cómo fue tu ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas al cine? O sea ¿Cómo? O sea Tienes talento y todo ¿Quién te invita a hacer películas? ¿Cómo le haces? Fíjate que Bueno Esa parte también Es un poco lo mismo Que habíamos Que ya comentamos En el arranque de mi carrera Con la compañía de izquierda Que estaba ya Con la canción De la mochila azul En la radio Ya sonando muy fuerte Por todas partes Y bueno Siempre hay personas Pensando en sus negocios Y en sus proyectos Mis visionarios Y don Daniel Galindo Don Pedro Galindo Y don Rubén Galindo Que formaban parte De una compañía Que se llamaba Filmadora Chapultepec Ay Si me acuerdo Se les ocurre a ellos ¿Por qué no hacer una película? Con la canción Que está de moda Con el niño Que se está poniendo de moda Y bueno Nace la invitación Muy pronto Y A ver Esto es como Como si fuera un sueño Porque realmente Muy rápido Arranco mi carrera Como cantante Y muy rápido Estoy involucrado En el cine Y muy rápido Se convierte Tanto la película Como la canción En un éxito Internacional Muy importante Un éxito Que me pude cargar Por muchas partes Del mundo Obviamente Latinoamérica En España Y La verdad es que Parecía como algo Algo fuera De lo imaginable ¿No? Algo que no Yo no podía Imaginarlo Porque Evidentemente También era un niño Y yo no veía Más que Pues a dos metros De distancia de mí Porque Sería mentirte Decir Que yo me Me imaginaba En el cine Y con el gran éxito Que tenía La verdad es que no Yo disfrutaba cantar Claro Y lo que más disfrutaba En ese momento Es que empezaba yo a ver Que había una ganancia Económica Que nos permitía Vivir mejor Y que ya podíamos Comer tres veces al día Y que ya me podía Comprar ropa Y que ya podíamos Hacer cosas Que no podíamos Entonces Evidentemente Si ya me encantaba Hacer música Y cantar Pues Ahora me apasioné Aún más Porque tenía Claro Una forma de Tropeo Ay qué bonito Qué bonito Fíjate cómo se van Dando las cosas Hablamos ya De tu carrera De tu inicio En la carrera musical También en las películas Cómo fuiste evolucionando Como cantante Como actor Y hay una Cómo Hay una etapa En tu carrera Ya Alejandro Un poquito Cómo te lo puedo decir En tu carrera Musical Pop Eso sí Cómo no Llegó al pop Mi vida Llegó al pop Cómo Cómo te sentiste De estar en En el género ranchero Y entrar al género Del pop ¿Qué significó Para ti? Mira me sentí muy bien Y muy contento Porque Intenté Que funcionó Yo cantando ranchero Los mismos ejecutivos Que ya mencioné Hace un momento Don Raúl Becarano Y Armando Belliano Empezaron a ver Que la música ranchera Empezaba A perder difusión Que no tenía La difusión Que tenía años atrás Y Visualizaban ellos Que iba a ser complicado Mantenerse Vigentes Dentro de la radio En ese género Y alguien Se le ocurre No sé exactamente Quién fue Se le ocurre Que como ya tengo 12 años A lo mejor Es un momento De hacer Un crossover Con el pop Un switch A mí me venden La idea Me venden la idea Y digo Pues No No lo veo mal O sea Vamos a intentarlo Dentro también De mi inocencia A los 12 años Así como que Muy claro no estaba Pero dije Vamos a ver Qué pasa Y grabé un disco Que se llama Coqueta Sí Que fue un exitazo Claro Cómo no Fue un suceso No sé si comparado Con la de la mochila azul Pero A ver Pensando en otro género Me parece que fue Demasiado importante Por supuesto Por supuesto Y después vinieron Como Como Pasa en todo Momentos muy buenos Dentro del pop Y momentos No tan buenos Momentos en los cuales Evidentemente Este Se nos dejaron medir Una serie de De lecciones De límites De saber hasta dónde Podíamos llegar Evidentemente La crítica de los medios Porque la crítica de los medios Era como Si canta ranchero ¿Por qué va a cantar pop? Aunque tuviera mucho éxito Había gente que no perdonaba Que yo Momentáneamente Había dejado De contar ranchero Y bueno Traté yo De intercalarlo De llevarlo Como de la mano Los dos géneros No fue sencillo Y no fue fácil Y llegó un momento En el que yo tomé La decisión De dejar de cantar pop Después de haber hecho Un sábado más De haber hecho De ni un cuente De haber hecho Obtura Confidencia Después hice un disco Muy exitoso Que se llama El ganador Que nos fue Súper bien Hice un disco maravilloso Que se llama Vicio Que no funcionó Nada Pero a mí me encanta El disco Me parece Que es maravilloso Y no pasó Absolutamente nada Con ese disco Y luego hice Un disco Que se llama Por un amigo más En el pop Que fue muy bueno No tan bueno Como nos hubiera gustado Pero también fue bueno Después de eso Yo dije A ver Yo necesito Regresar A la música ranchera Ya era yo Un adolescente Y entonces Empecé a sentir La necesidad De retomar mis raíces Y de volver a cantar En un disco Música ranchera Porque la música ranchera Nunca la dejé de interpretar En un show Siempre canté ranchero Lo trataba de llevar Junto con los recintos Que teníamos de pop Pero era importante Retomar mi carrera En la zona discográfica Con el género ranchero Y lo hicimos pronto Con un disco Que se llama El mejor de todos Que nos fue muy bien Después hubo Un lanzo ahí Muy complicado En mi carrera Donde el problema contactual Me mantuvo alejado De las grabaciones Y sufrí La verdad es que lo sufrí Lo viví muy mal Y el retomar mi carrera Posteriormente A tres años y medio Después de no poder grabar Y no poder hacer nada Regresé para hacer Un poco El tema de las novelas Que también Alcanzar una estrella Con mucho éxito Ahí con grandes compañeros Que ustedes también conocen ¿Cómo no? Nos daban cosas importantes Pero Como que no logramos Mantener la constancia ¿No? Nos estaba costando trabajo Y Después de eso Salgo yo de la compañía De CBS Que ya se había convertido En sonido Y me voy a una compañía Que se llamaba Polygram Que ahora es Universal Y hago un disco Que se llama Lo mucho que te quiero Que fue la antesala Del disco De mi forma de sentir Y bueno De este tiempo Hemos vivido Pues cualquier cantidad De éxitos Que agradezco Mucho al público Porque siempre nos Paciencia Y el cariño Y el apoyo Siempre ha sido Y ha permanecido Que bueno Que bueno Mira Lo que mencionas Eso de hacer El crossover Los cambios De géneros Hoy en día Ya cualquier artista Bueno no digo Lo digo cualquier artista O un artista Puede cambiar Y no le dicen Y no le dicen nada En aquel tiempo Cuando tú lo intentaste Pues te criticaron Y ahora Un ranchero Toca una cumbia Ahora toca una salsa Se meten en todos Los géneros Y ahora lo vemos Muy normal Que en aquel entonces No lo era Pero a mí En lo personal Si me gustó Lo que hiciste En el género pop Me gustó Pero amo 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 Y sigo amando La música romántica Tu forma de sentir Tu forma de sentir Pedrito Yo te quiero hacer Una pregunta Porque bueno Bien lo dice Esta estúpida Sobre cómo es El tema De los nuevos músicos De las nuevas generaciones Que un hombre Que ha recorrido Tantos años El tema De la música Ahora pues ya Cada vez es más sencillo Hacer un éxito Y luego Desaparecen los artistas ¿Qué se podría hacer Para que los artistas Fueran más Pues más constantes Más duraderos Porque luego ya Nos duran nada más Dos rolas Y se van Desaparecen Fum Mira yo creo que Yo creo que Esto tiene que ver Con el alcance Que puede tener El artista Con el público No creo que se Se deba a otra cosa El público Es quien manda ¿No? Nosotros los artistas Proponemos Ustedes como medio De comunicación Nos ayudan a difundir Lo que proponemos Con tanto cariño Pero al final El público decide Con qué se queda Y hasta cuándo ¿No? Hay públicos O personas Que les gusta mucho Una canción De algún cantante Pero Ese cantante No es un ídolo Ni es un artista Que estén siguiendo Simplemente Hoy les gusta Esa canción Y mañana Y mañana La misma Otra canción De ese mismo artista Pues igual No les llama la atención No sé No sé realmente A qué se deba Pero Es ahí donde yo Siempre comento Que la música Es mágica Por eso Porque nadie sabe Lo que puede ocurrir Nadie sabe Lo que puede llegar Hay canciones Que tocan Los cuernos De la luna Y tú no sabes Cómo llegó ahí La canción Dices Porque seguramente Hay otras Que te parecen mejor O no sé Pero de repente Susteden este tipo De acontecimientos En la música Que solamente Se deben Al momento A la magia Al público A eso Que no sabemos Cómo llamarlo Y que es lo que Propicia Que las cosas Funcionen De una manera Completamente Fuera de la imaginación Como también Ocurre Que un artista Muy famoso Después de tener Mucho éxito Como lo acabas De decir Chiquis Aparece Con un éxito Extraordinario Y se va A los cuernos De la luna Y se convierte En el mejor Del mundo Y dentro De tres años No sabes Qué ocurrió Con él No sabes En dónde Está No sabes Qué pasó Con su música Y no quiere decir Que haya dejado De producir O que haya dejado De cantar Yo creo Que aquí Los tiempos Y la decisión Del público Tienen mucho Pero Es difícil Llegar a la cima Pero creo Es más difícil Mantenerse En el gusto De la gente Eso es muy Muy difícil La canción De José Alfredo Jiménez No De alguna manera Lo importante No es llegar primero Si no hay que saber Hay que saber Llegar Y quedarse Y mantenerse Y seguir en el gusto De la gente Seguir activo Y con una y otra generación Y una y otra generación Qué padre Platicamos ya Esa es una de las Más grandes Que yo te puedo compartir Mi carrera En 42 años Ha podido Caminar De generación En generación Y eso es Algo maravilloso Porque Si a hoy Ahora Ayer me escribía Una fan Ahí por las redes sociales Y me decía Estamos viendo La película De la mochila Con mis hijas Y mis hijas No entienden Cómo Y ahora Cantas Cómo será la mujer Porque estás tan chiquito En la de la mochila azul Esa generación Que hoy puede conocer Mi música actual Pero que también Tiene la referencia De mi inicio Es algo extraordinario No se puede pagar Con nada Y estoy seguro Que mis contemporáneos Son cómplices De eso Ellos son los que Le han podido Trasladar su gusto A sus hijos O a sus nietos Y hoy puedo Yo llegar a Personas De mi edad Mayores Menores Pequeños Chiquitos Y eso es algo Extraordinario Yo tengo que pensar Cuando produzco una canción En que no está dedicado A un determinado público Tengo que pensar Que sea una canción Que le guste a todos A toda la gente Qué bonito Estúpida Nos hemos alargado mucho ya Y queremos Preguntarte Querido Pedrito Sobre pues lo nuevo Qué es lo más importante Agradecemos mucho Tu tiempo Agradecemos mucho Que estés con nosotros Y que tomes A esta bellísima Ciudad de Memphis Te decir Que estás invitado Cuando gustes venir Este es tu casa Si ocupas dos modelos Para tu próximo video Nos hablas mi vida Nosotros Vamos Nos conocemos Hubieran quedado perfectas Para el video De cómo será la mujer No somos el mejor ejemplo De la mujer Pero le echamos ganas Eso sí Te lo puedo decir Oye Es como los cantantes Dicen que lo importante Es cantar bonito Sino que en el gorgorello Está el sentimiento Exactamente Claro Vamos a hablar De tu canción De este tema Que estás presentando Lo más nuevo Lo más reciente Exacto Platícanos Háblanos Cómo nace esta nueva canción Bueno Te gusta lo movido Te gusta lo romántico Y esta canción En esta movidita Cómo es la mujer Platícame Mira Te voy a platicar Nosotros tenemos Algún tiempo tocando Puntualmente Algunas canciones De Rigo Tobar Acuérdense que grabé Perdóname mi amor Por ser tan guapo En el disco anterior Una canción De Rigo Tobar Este Buscando siempre Qué proponer Y qué podemos hacer Dentro de la música Pensamos en una nueva canción De Rigo Tobar ¿Por qué una canción De Rigo Tobar? Porque Primero que nada A manera de homenaje A un grande De la música A un ídolo De altitudes Como fue Rigo Tobar Creemos que Dejó un legado Maravilloso Con canciones preciosas Con cumbias hermosas Que el público Esa generación De esos años La recuerda Perfectamente bien Y es ahí Donde nos encontramos Nosotros Para poder Hacer una fusión Entre lo que hizo Rigo Y lo que hacemos nosotros Buscando que tenga Un sonido Maravilloso Muy actual Pero sin que pierda La esencia de la canción Y al mismo tiempo Hacer que esa canción La conozcan Las nuevas generaciones Que no tienen En su mente Ni en su radar Lo que aconteció Con Rigo Tobar De tal manera Que independientemente De eso Creo que muy a tiempo Estamos De poder presentar Esta canción Y así lo decidimos Con el objetivo De invitar a la gente A cerrar este 2020 Con alegría Con fiesta Entretenidos Bailando Con su familia Dando gracias a Dios Porque tenemos Ya la estamos escuchando Y como será la mujer Aquí está de fondo Ah bueno Que bueno Que bueno Pedro Te quiero dar las gracias Por estos momentos Que has compartido Con nosotros Para que todos También todos nuestros Fanceses Y tus fanses Pues Te escuchen Te vean Te doy las gracias Muchas gracias eternamente Te deseo todo Todo lo mejor Que sigas cosechando éxitos Y que Pedro Fernández Que siga para rato Y para más generaciones Claro que sí Estúpida Muchísimas gracias Yo les agradezco Mucho la entrevista Les agradezco mucho La oportunidad De poder platicar Con ustedes Y saludar Obviamente a mis fans A mis compadres A mis amigos A todo el público Que a través de Esta entrevista Nos puede ver Y puede escuchar Todo lo que hemos ya platicado Gracias por el apoyo A nuestra música Por la difusión De nuestra música Que de verdad De todo corazón Lo agradezco Porque sin duda alguna Ustedes son los cómpics En directo De nosotros Para poder llegar Al público Muchas Muchas gracias Gracias Pedrito Besos Y yo sí Te voy a amar A la antigua Y quiero Qué estúpida Sí amarte a la antigua Te voy a amar a la antigua Yo quisiera ser La nueva De la mochila azul La de los hoyitos Y quiero que seas Tú mi delincuente Y seré tu coqueta Así si quieres Oye Oye Muchas gracias Déjame decir una cosa Agradecer muchísimo A todo mi público Por la cantidad de views Que ya tenemos En el video De cómo será la mujer Que ya estamos Cerca de 25000 views Estamos muy contentos Muy felices Invitamos a la gente A que no se pierdan El video Que se metan Allá A nuestro canal Y las redes sociales En twitter Pedro Bajo Fer En el instagram Pedro punto Fer Y en facebook Pedro Fernández Aventurero Para que todos Sus comentarios Y expresiones De cariño Ahí podamos conocerlas Y verlas Y mantenernos En contactos Claro que sí Pedrito Claro que sí Ahí están las redes sociales Muy importantes Como siempre Y bueno Aquí vamos a poner abajo Así Ambiente 1030 también Gracias a la empresa Que nos dio la oportunidad Somos las que limpiamos Aquí la La empresa Y pues ahorita Nos dieron chance De meternos aquí Como están los locutores Y métanos ustedes Ahí con Pedrito Como están de Tanks Kevin Están de vacaciones Métanse ustedes Aquí nos metimos Un rato de coladas Pero que bueno Nos despedimos Te mandamos besos Y te dejamos que presentes Tu video Tu canción Porque después de esto Sigue aquí Exactamente Preséntelo Seguro que sí Pues con muchísimo cariño Para todo nuestro público Aquí les dejamos Esto que es lo más reciente Que se llama ¿Cómo será la mujer? Les mando abrazos Besos Y más Gracias Pedrito Gracias Bye Bye Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!